presionaron a jose sus propios hermanos de sangre vamos a seguir la actividad 2 y la edad las traiciones más fuertes que una vez se tiene vienen de la misma familia y a veces vienen de un supuesto hermano en cristo cuando se supone que si tú eres mi hermano tú no me tengas envidia que su padre lo había amado más porque lo había tenido en su vejez y está buen sitio dando conferencia a mí la gente me ha dicho yo no voy a escuchar un muchacho mocoso como tú porque yo soy un viejo pero después ven cuando el espíritu santo se mueve ven cuando dios respalda y me dicen me equivoqué y yo le digo yo no te hago caso sabe por qué porque no eres tú es el orgullo que esté aquí porque aquí no se trata de más mayor o el más menor aquí se trata que dios hace con su obra lo que le da la gana a la gana o sea dios por la que se llama la rica y adole la gloria de dios a su nombre ahora josé vamos a la maranga la palabra pica josé no se quiere decir dios dijo que me va a añadir levanten la mano arriba y diga señor añade me diga lo fuerte diga señor añade para que dios que hay nada que tienen que presionar a veces los sentados a mí no sabe que es servirle a una persona que tú sabes que está hablando mal de ti tanto mal de tu ministerio te critica como pastor siempre tiene algo para llevarte la conmigo que hay gente que se cree que pueden hacer el trabajo mejor que el que dios puso pastorear en la iglesia el que yo no te puso esos zapatos a ti se lo puso a él es que yo no me puso los zapatos tuyos a alguien que prueba la barra dorada había hermano los problemas venían de la misma casa porque cristo dijo que los enemigos del hombre serán los de su propia pero su rey del rey de gloria a dios aleluya ahora vamos a aprender vamos a aprender claro porque los hermanos de josé le tenían envidia pero el problema de josé es que siempre contaba todo lo que no puedes estar diciendo todo lo que dios te muestra hay gente que no tienen la misma capacidad que tú y a veces lo que tú te crees que edifica está destruyendo hay áreas que tú no las quieres soltar pero dios te tiene que pasar por las cárceles para quitar eso que te está deteniendo y pueda sacar lo mejor de ti para que dios permite que nosotros jamás vamos a entender tú nunca vas a entender todo lo que dios permite aunque mi hermano que se levantó un enemigo en contra mía ok pero mi hermano de sangre eso web yo sé lo que está frente a la familia y sentir que la familia te menos precios no voy a hablar de nada aquí yo voy a hablar de experiencia me tenía que levantar haciéndome loco porque uno se da de cuenta mi hermano el que busca dios usted no lo puede coger de vos cuando puede adorar la relación porque puede tratar de aparentar que usted soporta una persona pero cuando tú tienes una aflicción con alguien eso se te va a no porque si hay algo que habla más